En medio de las contingencias generales por la pandemia finalizaron en San Gil los Juegos Intercolegiados. Si bien la participación este año fue reducida, tanto en disciplinas individuales como de conjunto, los deportistas que compitieron no desaprovecharon la ocasión para ganarse el cupo a la fase provincial, la cual se efectuará antes que concluya noviembre. Ya se realizaron los Juegos Intercolegiados en la fase municipal, en las disciplinas de ajedrez, voleibol, tenis de mesa, ciclismo y atletismo en todas sus modalidades. Solo se inscribieron 177 alumnos, esto porque deportistas, esto es debido al temor que existe todavía sobre la pandemia. Pero al igual realizamos esta fase municipal en miras a la clasificatoria, a la departamental, y también que hay muchas disciplinas individuales, deportistas que participaron individualmente, que van directos a la departamental. Desde el instituto estamos mirando cómo conseguimos los recursos para generarles unos uniformes, el transporte, para que nos puedan representar dignamente. De acuerdo con el licenciado Armando Villarruiz, director de Inder San Gil, muchas circunstancias influyeron para que en esa ocasión la convocatoria no tuviera la respuesta que se esperaba. El acceso a la plataforma dispuesta por el Ministerio del Deporte para inscribir a los estudiantes y el riesgo de contagiarse, sobre todo en los deportes de contacto, llevó a que se abstuvieran de acudir a las justas. Y vamos a competir en la fase provincial, que es la siguiente, en el municipio de San Gil, porque la fase provincial se va a jugar aquí en San Gil. También quiero reiterarles el compromiso que hay con el deporte escolar y con todos los niños que no se lograron inscribir. Así es que vamos a realizar el festival escolar con estos chiquitines que no se inscribieron en ninguna disciplina deportiva. En próximos días daremos la fecha de inicio a este festival escolar desde el Instituto de Deportes. Se espera que para el próximo año los lineamientos del Ministerio del Deporte favorezcan la realización de los juegos en una época más apropiada, no terminando el año escolar. Además, se incentiva la participación con premios para los estudiantes y los colegios. Con la vacunación de los menores contra el COVID-19, seguramente se disminuirán los riesgos de contagios y, consecuentemente, habrá más motivos para escribirse sin contratiempos.